Hola amigos como están, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, el día de hoy les tengo un nuevo video en cual vamos a hablar el día de hoy de Forza Horizon 5 Si vale la pena o no vale la pena lo que es jugar este juego actualmente ya que salió hace un tiempo y en cual nosotros vamos a estar hablando Si nosotros valdría la pena lo que es jugar o realizar algunas actividades dentro de lo que es el juego en este año Antes de comenzar este video quiero invitarte a suscribirte al canal, compartir contenido porque eso ayuda a crecer el canal si te gusta este estilo de contenido, muchas gracias En cual nosotros tenemos lo que es Forza Horizon 5, que es Forza Horizon 5, es un juego de coches en cual nosotros podemos hacer muchas cosas dentro de lo que es en este juego Tanto nosotros podemos adquirir muchos coches de diferentes marcas, diferentes estilos, diferentes personalizaciones, podemos nosotros configurar lo que es el motor, los frenos, la suspensión, la caja de cambios Lo que son los estilos, tuneos y muchas cosas más que nosotros podemos tener, tanto lo que son marcas conocidas como también nosotros modelos muy conocidos Y hasta coches muy exclusivos que valen muchísimo lo que es adquirir dentro de lo que es juego Tanto nosotros podemos personalizarlo, podemos también nosotros adquirir lo que son coches para lo que es 4x4, lo que son para autopistas, coches de velocidades, coches de drift Muchos coches que nosotros podemos tener para diferentes cosas, también podemos nosotros tener lo que son camionetas, lo que son hacer muchos coches personalizados Para lo que es drift, como les decía anteriormente, lo que es carreras, coches, muchos super coches, ya serían que nosotros podemos tenerlo de diferentes estilos Podemos nosotros en este juego comprar y vender los que son los coches que nosotros vayamos personalizando Así que nosotros así podemos nosotros ir, tener la experiencia de conducir un coche, como es ese coche Y después que nosotros si queremos venderlo podemos nosotros entrar y nosotros vender ese coche para nosotros poder comprar otro coche con eso mismo que nosotros lo estamos vendiendo Así podemos hacer nosotros diferentes muchas actividades que nosotros tenemos dentro de lo que es en este juego Este juego también nos permite realizar lo que son carreras, actividades, también nosotros ir a lo que es su parte de festival y todo lo demás que nosotros podemos personalizarlo También nosotros podemos tener nuestras casas y en esas casas pues nosotros tenemos acceso a lo que son algunas personalizaciones diferentes para nosotros También nosotros cumplir lo que son récords de lo que es de circuito, carreras, actividades, podemos jugar en línea con nuestros amigos, conocidos y demás Podemos nosotros realizar actividades juntos, también hay un nuevo DLC que está disponible También nosotros tenemos varias cosas más que nosotros podemos realizarlo como es de muchas actividades más que nosotros tenemos dentro de lo que es en el mapa Aventuras de Rally, también autos, lo que es Horizon, centro creativo donde ahí ustedes van a poder encontrar lo que son diferentes estilos, diferentes diseños y demás cosas que publican la comunidad dentro de lo que es en el juego Entonces ahí nosotros vamos a tener todo esto y lo más increíble de este juego es que nosotros podemos conectarle diferentes accesorios Como es un volante de lo que es de la vida real, podemos conectarle a este juego pedales, podemos conectarle palancas en cual también una palanca de freno Todo eso podemos nosotros conectar dentro de lo que es en este juego y en cual nosotros tenemos la experiencia increíble de lo que es jugar dentro de lo que es en el juego como si fuera en la vida real Es muy increíble si ustedes tienen esos accesorios A mí me gustaría experimentar jugar lo que es con volante, lo que son con pedales y demás Pero en mi caso son muy caros, entonces ustedes tienen la posibilidad de probar lo que es este juego con lo que son los volantes, lo que son los pedales, la palanca y demás Va a ser increíble lo que es la experiencia de jugar este juego con esos accesorios No son nada económicos lo que son esos accesorios pero te da a una realidad, a una experiencia muy mayor Que increíble que nosotros vamos a tener dentro de lo que es en el juego Podemos ponernos nosotros en primera persona y demás Podemos conducir lo que son ya los coches de drift en cual nosotros vamos a tener esa sensación de como realizar esos drift También nosotros vamos a conducir lo que son coches 4x4, si nos gusta todo lo que es 4x4 Podemos ir a nosotros a las vías que es 4x4 que nosotros tenemos dentro de lo que es en el mapa Tenemos también lo que son camionetas, coches, muchos coches que nosotros podemos adquirir dentro de lo que es en el juego Entonces hasta este punto yo creo que si vale mucho la pena lo que es adquirir todavía este juego o jugarlo lo que es este juego Porque hay muchas actividades en cual no te vas a aburrir jugando Claramente esto depende de las horas que le dediques, si le dedicas muchas horas o no tienes muchas actividades por realizar O simplemente quieres entrar un rato pues valdría mucho la pena Pero si ya le dedicas muchas horas o tal vez ya tienes todo el juego completado y demás Pues podrías un poquito aburrirte tal vez O tal vez si juegas con amigos y demás pues ahí puedes ustedes interactuar y demás No te vas a estar aburriendo lo que es dentro del juego ya que tiene muchas cosas por realizarlo También ustedes pueden comprar coches exclusivos pero cuesta muchísimo lo que son las monedas del juego Y son coches muy exclusivos Hay gente que tiene coches muy exclusivos de lo que es en este juego que son muy carísimos que pueden conseguirlo Y esos valores están por los cielos y en cual pues para todas las personas que si tienen para lo que es ingresar esas monedas del juego Pues no habría problema pero si hay coches que cuestan muchísimo y son muy exclusivos que pueden tener los jugadores Entonces depende de las horas que ustedes le dediquen pues el juego puede ser muy divertido Ya digo la experiencia para mi es mejor teniendo los accesorios como el volante, lo que son los pedales y demás cosas que nosotros podemos tener Sobre las actualizaciones de contenido de este juego pues cada semana, cada tiempo lo están actualizando Lo que es el contenido de nuevas actividades, nuevos circuitos que ustedes pueden realizarlo Y conseguir lo que son monedas del juego para que ustedes puedan ir comprando otros coches O realizando mejoras dentro de lo que es su vehículo personalizado, su vehículo personal que ustedes vayan a tener Entonces para hacer esas actividades te dan monedas que nosotros podemos realizarlo y experiencias También hay una ruleta donde esta ruleta pues sean como tipo ticket que ustedes pueden abrir esa ruleta Y en esa ruleta ustedes pueden conseguir lo que son coches exclusivos o coches comunes que pueden ustedes conseguir dentro de lo que es en esa ruleta Hay muchas actividades más que ustedes pueden tener dentro de lo que es en el juego Como también ustedes pueden tener lo que son actividades si ustedes tienen lo que es un pack que se llama como premio Pueden ustedes también tener un nuevo DLC que ha salido de lo que es para todo lo que es de Forza Hay muchas cosas increíbles que están implementando lo que es en el juego en este año Entonces vale mucho la pena lo que es adquirir el juego Pero ya repito, para mi la experiencia completa sería teniendo todos los accesorios Como es el volante y los pedales y la palanca Si ustedes tienen la posibilidad de tener lo que son esos accesorios Son un poco caros como repito pero ustedes podrían tener una buena experiencia Y tener algo muy increíble lo que es su propio coche o su propio simulador de coches Que ustedes pueden tener dentro de lo que es su habitación o su casa Dentro de lo que ustedes pueden experimentar todo eso A mi un día de estos me gustaría poder adquirir todos los accesorios Y traerle un video como es la experiencia que se siente Tanto lo que yo juego con mando como jugar con volante, pedal y lo que es palanca dentro de lo que es en el juego Entonces hay muchas cosas increíbles, eso es mi opinión, ese es mi criterio Que si vale mucho la pena seguir jugando este juego en este año Ahora quiero saber lo que ustedes piensan, lo que ustedes si les vale la pena o no le vale la pena Sigir jugando este juego actualmente Quiero saber en los comentarios, yo voy a estar leyendo cada uno de los comentarios Ustedes que piensan si les gusta o no les gusta seguir jugando este juego en este año Y que les gustaría que cambie lo que es en el juego O que les gustaría que implemente dentro lo que es en el juego Para estar más al día o estar más seguido dentro de lo que es en el juego Y cuantos días ustedes lo podrían jugar a la semana para que ustedes tengan una buena experiencia Eso es lo que nosotros podemos visualizar actualmente lo que es en este juego Entonces en mi parte, en mi opinión como conclusión Si vale mucho la pena seguir jugando este juego en este año Tenemos muchas cosas por realizar, muchas cosas por hacer, actividades Nosotros podemos conducir tranquilamente Si nosotros podemos poner música un rato Podemos nosotros tener lo que es el volante, lo que es la palanca, los pedales y la pantalla Podemos nosotros poner música y poder nosotros conducir como estar relajado tranquilamente Hay muchos que hacen así para relajarse que es conducir Y esto sería como conducir dentro de lo que es en el juego claramente Pero como si fuera en la vida real Entonces para mi vale mucho la pena lo que es jugar este juego actualmente Denle mucho apoyo al video para ver si podemos conseguir lo que es el volante Lo que es los pedales y la palanca Y poder traer ese video con cámara Enfocando los accesorios de lo que es esto que vamos a poder nosotros conseguir Denle mucho apoyo a este video Y también si les gustaría que venda algunos de mis coches Y compre otro coche y vayamos personalizando juntos Déjenme saber en los comentarios Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por ver este video Si te gustaría más contenido recuerda suscribirte al canal y compartirlo Nos vemos hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!